Que pena Pablo Emilio, pero es que Panamá no tiene frontera con Colombia, porque venga, tenemos un cambio de plan. Te vas porque yo quiero que te vayas. Está aburrido, Joaquín. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! En mi casa tengo dos hermanos, en Soy Mom y Peña de Europa. Muy grande como para nuestro trip, ¿entiendes? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Eso es qué? Sombreritos con olulú. Vamos a ponerlo en de Huacuco, este bicho. ¡Mmm! ¡F***! ¡Déjame! Sí, sí. ¡Ya! ¡Gracias! 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 Despertándonos Paraíso ¡Aló! ¡Dime! ¡Fuca! ¿Qué pasó? ¡Quédate marico! Vamos para el palacito para que no haya agua ¡Dame 20 minutos! Tú juegas la espadita con un giller No, si jugamos la espadita tienen que ser los tres, sino no Dale, te espero aquí pues Pero te cae la lancha, guau Bueno, pero te espero, marico Dale para aprovechar el día, guau Tranquila No, avísame cuando me toló No, 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 no ¿Dónde la cruce están? Bueno, pero déjala, esa es buena Marico, esa es buena o? No tiene un palo, vamos a matar a la de una vez Si, pero afuera, marico, no, afuera Vaya puta, mira Carajo, cuidado Cuidado con una vaina Vamos a meter esta bichita No, es el mismo tamaño Es que son de la misma familia Y miren a este loco, así lo que hay aquí Marico, la mañena, aquí Aquí está la mañena, marico Míralo aquí, míralo Míralo aquí, míralo Marico, tiburó para llena, huevón Que loco, bro Ahora aquí, fuga Estoy mareao Oh, mitad El que saqué de primero Era así, marico Así, no te estoy jodiendo Era así, pesaba como unos 4 o 5 kilos Y era un pargo de esos que tienen la mancha negra atrás Tiene que darle a conocer a ustedes Echamos un troquecito de esto nada más De nada más, de nada más, de nada más Nos vamos Saludos Saludos Your clouds, clouds, clouds I want your love, love, love You dream my rose, rose, rose I want your love I want your love When you make the ceviche, it doesn't matter if it's all over here No, it doesn't matter if it's all over here Ricardo, you can pick the lemon Quit the gancho of the river Here there's a little gancho No, it's that same thing No, don't leave that like that Oscar, come on Where are you? We're going to take a little bit Tomorrow we're going to get a fish We're going to get a fish We're going to get a fish Here's the fish Well, let me see We're going to get a fish